que otorga la responsabilidad al Ministerio de Interior, en específico a la Policía, sobre los puntos de control de estos fitosanitarios que se están realizando en la provincia. La máxima dirección otorga, o sea, va a tener una responsabilidad, un oficial al frente en cada lugar de estos, que va a determinar las decisiones que se van a tomar en estos lugares y el funcionamiento de los mismos. Es bueno rescatar, como bien decía el delegado del transporte, que en estos puntos han existido muchas violaciones, que a partir de este momento las estaremos trabajando de forma diferente. En primer lugar, aplicando lo que está establecido para cada norma, aplicando el decreto 31, que está bien establecido y bien orientado hacia la población, que siempre y cuando no sea justificada la entrada al municipio, aun y cuando usted tenga el autorizo, o sea, que tiene que ser convincente y bien justificado la entrada, usted va a ser retornado para su municipio. Las personas que hoy confluyen a esos lugares tratando de evadir algunos puntos, de igual forma se estarán trabajando, de esos hay muchos ejemplos. Hay personas que han falsificado las cartas, que han sacado fotocopias, otras personas que vienen con un autorizo médico. El autorizo médico, como bien decía el delegado, tiene que decir hacia el hospital que usted va a ir y las personas bien escritas. O sea, no puede ser que un autorizo diga desde Tahuasco hacia una institución de salud. No, tiene que decir desde Tahuasco al Poliquínico Sur, ejemplo, al hospital provincial, al hospital pediátrico. O sea, bien definidos las personas que van a estar, que están autorizadas en ese local y cómo estaremos trabajando. También estaremos trabajando con el tema de la economía. Hasta ahora la economía se mantiene, pero tiene sus regulaciones. No puede ser que un camión que vaya a cargar cemento a Siguanei venga con cinco personas encima. No, es el conductor y el estibador. ¿Qué hacen esas otras personas? ¿Por qué están? ¿Por qué lo permitieron? Entonces estaremos aplicando el decreto 31, como bien lo establece para estas personas que incumplen estas medidas. Automáticamente se bajan del camión y se le aplica el decreto. También se va a trabajar con los permisos eventuales y con los permisos permanentes. Estas personas que tienen fincas, que trabajan fuera de los límites de los municipios, que están autorizados por el Consejo de Defensa Municipal, tienen que presentar su documentación, que usted es campesino, que usted es propietario de tierra, que usted lo identifica realmente, que va a ejercer una labor y que realmente lo justifica. También en el caso de las transportaciones hacia los municipios, las personas que vienen en sus medios particulares, que vienen a acercarse hacia las instituciones comercializadoras, en el caso de la economía, que ya están paralizadas, que bueno, estarán hablando posteriormente, es de igual. Nadie va a entrar a comprar ni a hacer ninguna gestión, ya que los trámites están todos paralizados, a nuestro municipio. Esas personas no se van a dejar entrar. Esas personas serán retornadas hacia los municipios. De igual forma, las personas que se aprovechan de esta situación para transportar personas de formas ilegales, en sus autos particulares que están bien definidos, también estaremos trabajando con eso en esa situación. O sea, que el control va a ser estricto. En el caso de las pegatinas que se han otorgado al personal administrativo, usted tiene su pegatina, pero tiene que justificar las personas que vienen con usted y qué van a hacer. Y que es el 50% de la capacidad del vehículo. No es solamente que usted tenga la pegatina y qué gestión usted va a hacer, quién de ustedes es el que la va a hacer, dónde usted se va a dirigir. O sea, que tiene que convencer de que realmente es necesaria esa actuación que usted está realizando. Porque no solamente la pegatina, la pegatina la puede obtener cualquiera, sino que su recorrido se justifique y que esté legalmente autorizado. También estaremos trabajando, como siempre hemos dicho, en conjunto con la transportación, con toda la documentación establecida. O sea, que en estos puntos se va a hacer un cierre de forma general. Se estará trabajando para tratar de reducir al mínimo la movilidad dentro de los municipios, en especial desde el municipio Cabecera. Pero también estaremos trabajando con otros factores. Las transportaciones particulares, como decía el delegado, se están reduciendo al cero. Las estatales y las que están en la economía. Pero estos puntos también estarán trabajando con el control de las guaguas, la capacidad que tiene, las personas que montan encima, los delitos que hoy se están transportando en estos medios que se aprovechan para eso y que son identificados por las fuerzas de enfrentamiento que también estaremos trabajando. No es solamente para el control, sino de forma general y multilinear los factores que vamos a trabajar en estos puntos para reducir toda esta movilidad y los elementos de riesgo que puedan suceder en ellos. Estas personas que estarán ahí, los oficiales que están, van a tener bien definida la política en coordinación con los puestos de mando de nosotros, la toma de decisión en el lugar, el enfrentamiento que se está aplicando, el decreto 31, como está establecido, con su cuantía, según lo establece, y de acuerdo a la magnitud del hecho se puede hacer el traslado hacia la estación de la policía y se puede procesar por un delito de propagación por epidemia.